Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos, soy Orlando Urdaneta y están viendo ustedes CB24.tv desde el corazón de Centroamérica, transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo. Antes de comenzar con el mapa político de hoy, un comentario sobre el tema que nos ocupará. La Fiscalía General de Venezuela y dirigentes de la oposición denunciaron desde el domingo que la Policía Política del Gobierno de Nicolás Maduro detuvo a uno de los 33 magistrados juramentados el viernes por la Asamblea Nacional, el domingo antepasado. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Sevin interceptó y capturó el sábado en Caracas al magistrado Ángel Vladimir Serpa Aponte, nombrado como integrante principal de la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con versiones aportadas por el Ministerio Público y la Mesa de la Unidad Democrática. La detención ocurrió a las 6 de la tarde del sábado y esto lo informó la periodista Marenela Salazar. El magistrado se encontraba junto a su esposa por la avenida Los Cortijos en una camioneta modelo Tucson, color gris, de acuerdo con la comunicadora. Serpa Aponte es un practicante y docente de las leyes de larga trayectoria, experto en derecho penal, fue profesor de posgrado y pregrado de hasta 8 universidades en Venezuela. La Central, la Universidad Central de Venezuela, la Católica Andrés Bello, la Universidad de Carabobo, la Universidad Católica del Táchira, la Universidad de Los Andes, la Universidad de Santa María, la Universidad Católica Santa Rosa de Lima y la José María Vargas. También ejerció como instructor en la Escuela de Fiscales Dependientes del Ministerio Público. Ha considerado una figura cercana a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, quien denunció con la detención, el secuestro del magistrado, una ruptura del orden constitucional. Ella en abril anunció esto y ha roto puentes con la administración de Nicolás Maduro al criticar su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. La propia Ortega denunció que podría haberse cometido un delito de desaparición forzada con Serpa. Poco antes, el presidente Maduro amenazó con que los 33 jueces del Supremo, nombrados por el Parlamento, irían presos uno a uno. El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia inició una huelga de hambre luego de que un tribunal militar, militar, juzgando a un civil, dictara la privación de su libertad este lunes. Así lo informó Alfredo Romero, director del foro penal, mediante su cuenta de Twitter. A la defensa de Serpa no se le permitió el acceso a la audiencia que estuvo a cargo de la jueza militar primera de control, Claudia Pérez. Aún no se conoce el cargo del cual se le acusó al magistrado, quien fuera designado por la Asamblea Nacional como magistrado de la sala político-administrativa del alto ente judicial. En minutos estaremos conversando con la hija del magistrado, Carmín Serpa, la hija de Ángel Serpa. Enseguida estamos de nuevo con ustedes. Con la más completa bodega de vinos en la zona Lorenzos, el restaurante te brinda las más exquisitas creaciones de la cocina italiana en un servicio de atención insuperable. Pero es que además Lorenzos te tiene una oferta especial. El día de la madre en Lorenzos no es el día de la madre. En Lorenzos el día de la madre es el mes de la madre. Entonces tiene un descuento exclusivo para mamá. Eso sí, exclusivo para mamá. Favor otros personajes con otros roles en la vida, abstenerse. Son solo madres las que tienen un 40% de descuento en Lorenzos. ¿Por qué? Porque hay que desearte buen apetito y salud a Lorenzos. La vera cuchina italiana en el centro comercial de Piazza Iscazù. Ya lo sabes. Ya desde ayer ya podías estar gozando de eso. Antes de ayer, ¿qué es hoy? Tres, cuatro. Ya tenías que estar gozando de esto. Bueno, hoy es sábado chiquito. Hoy es día de copas. Hoy es día de música en vivo. Hoy es día del ambiente maravilloso que se crea gracias a tu visita y a la de otros como tú. En Caracas, Bistró Ambar. Caracas, Bistró Ambar está ubicado en el Callejón del Hambre. Ahí en la centro plaza El Palmar. Ahí te estamos esperando en Caracas Bistró Bar para que disfrutes con nosotros de una buena copa, pero además de unas exquisiteces increíbles. Desde las cosas más deliciosas de la cocina internacional, un pulpo a la gallega que para el tráfico, hasta por supuesto nuestros deliciosos pequeños. Todo eso está en Caracas Bistró Ambar. Ya estamos listos con nuestra transmisión para conversar con nuestra invitada. Ella es la hija del magistrado Serpa y está con nosotros, Carmina, en la vía telefónica, ya que tratamos de hacer un millón de cosas para tener su imagen, que por demás es muy agradable, pero no se pudo. Carmina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por el contacto. No, por favor, acuérdate que estamos todos, en todas partes los venezolanos, estamos como uno solo defendiendo a nuestra gente, defendiendo a nuestros personajes, y en este caso a personajes como tu papá, porque el magistrado tiene el tema de haber sido uno de los jueces que nombraron en esta nueva elección que hizo la Asamblea Nacional y, por supuesto, fue un nombramiento que lo condenaba directamente a lo que en efecto le ocurrió, que era a la cárcel. ¿Sabía tu papá que ese nombramiento lo podía conducir a la cárcel? Sí, él estaba totalmente consciente, pero más que preocuparle si podía ir a la cárcel o no, él lo que le importaba era seguir el hilo constitucional y defender la democracia que se ha perdido en Venezuela. Fíjate que él más que temor, él sentió orgullo por haber sido nombrado magistrado de la República, además recuerda que por una Asamblea Nacional que es totalmente avalada de la Constitución y por el pueblo. Bueno, y ahora hay otro tema que llama la atención a los juristas y es que buena parte de estos personajes, que no es el caso de tu papá, porque yo entiendo que tu papá, contéstame por favor esto primero, era uno de los individuos de confianza de la Fiscal General de la República. Él fue nombrado para ser su defensor en lo que sería su antejuicio de mérito pero recuerda que ese evento nunca se realizó ya que ella nunca se presentó a dicho nombramiento. Entonces, digamos que estaba, pero a la vez no estaba porque nunca terminó ejerciendo. Ya, y lo otro es, cuando se nombran estos personajes en el mundillo, por así decirlo, de los jueces y abogados del sistema judicial nuestro, se habla de que buena parte de ellos parecían ser ilustres desconocidos, cosa que contrastaba con un Twitter que llegó donde hablaba de la formación y del currículum de cada uno de ellos. Sin embargo, otros decían, mira, esta gente nadie los conocía. Y entonces, hay una corriente que cree que estos nombramientos son muy raros porque son nombramientos como para personajes que sabían que enseguida iban a salir a asilarse en las distintas embajadas, en las distintas sedes diplomáticas. Te lo pregunto a ti, precisamente porque no es el caso de tu padre. O tu padre no tuvo tiempo de asilarse, o tu padre siempre esperó enfrentar lo que ahora está viviendo. Bueno, fíjate, a él lo juramenta un magistrado el día 21 de julio y lo detiene en el día 22. Es decir, prácticamente pasó nada más un día del cual él pudo, digamos, debemos estar conscientes de que era magistrado de la República. Digamos que no nos dio tiempo, no dio tiempo de saber qué iba a pasar, de saber si se le iban a llevar o no, cuando ya justo el día después ya lo estaban persiguiendo. Deteniendo. A él lo detienen sin ninguna orden de aprehensión, simplemente diciendo que son órdenes las cuales hay que cumplir. Sí, es un secuestro estilo lo que uno ha oído o leído que hacía la seguridad nacional. Bueno, parte, gran parte... Sí, él es detenido por el SEBIN. Gran parte de lo que está viviendo Venezuela es tan parecido a lo que uno oía decir de la seguridad nacional de Pérez Jiménez, de Pedro Estrada. Ahora, ¿sabes si tu padre tenía intención de asilarse, dice alguna embajada? Ya que me comentas que sí, que él estaba consciente de que este nombramiento lo ponían en peligro. No, no, de ninguna forma. Incluso, es que, por decirte algo, él tenía hasta el pasaporte vencido. Entonces, digamos que nunca su idea fue irse. Siempre su convicción fue de quedarse y ejercer su cargo por el cual había sido nombrado. Recuerda que ese fue un proceso bastante largo. Fueron muchas pruebas y, bueno, él estaba totalmente calificado para cumplir ese cargo. Carmina, ¿cuántos días lleva tu padre encerrado e incomunicado? Ya lleva 14 días donde lo tiene totalmente incomunicado. Durante esos 14 días no hemos podido verlo, ni nosotros ni sus abogados. Él también se encuentra en huelga de hambre durante 14 días también. Y, bueno, imagínate el estado en el cual nosotros no sabemos ni cómo está ni cómo lo tienen, sabiendo que él está en huelga de hambre y que no ha recibido ninguna ayuda médica. Él también requiere medicamento al cual tampoco se lo hemos podido hacer llegar porque no nos permiten la entrada donde él está. Él está totalmente aislado. ¿Sabes dónde está? Dicen que está en el helicoide. ¿Dicen? Sí, porque hasta que nosotros no lo veamos no podemos saber. Nosotros vamos a la puerta y nos dicen si él está arriba, pero no lo pueden ver. Entonces, ¿cómo asegurarte que está ahí o que está en otra parte? Pero hablan de que está no solamente helicoide, que lo tienen encerrado en un baño. ¿Eso se sabe que es así? Sí, eso es lo que dicen las fuentes, lo que dicen los rumores. Porque nosotros, la información que tenemos, como te comento, no hemos tenido ningún tipo de nombramiento oficial o que algún ente oficial del gobierno diga dónde está, cómo está o por qué está. Simplemente hemos leído en redes sociales que lo tienen en un baño porque ellos saben más que nosotros al final. Claro. ¿Sabes cuál era la visión de tu padre de todo lo que estaba viviendo el país, incluso hasta antes de ser nombrado magistrado? Hablabas con él de Venezuela. ¿Qué te decía él de lo que estaba pasando? Claro, él estaba totalmente en desacuerdo con todo. Recuerda que, bueno, Venezuela se está viviendo una ruptura del hilo constitucional, de las leyes, de incluso los derechos humanos de todo el mundo. Y, bueno, él repudiaba todo eso e incluso hizo este gesto por intentar, o sea, ¿sabes lo que es ser magistrado o nombrarse magistrado por una asamblea nacional la cual no reconocen, pero que es totalmente constitucional y totalmente avalada por el pueblo? Claro. Entonces, digamos, jugar a querer seguir el hilo correcto del país cuando los mismos gobernantes no lo siguen. Ya. Ya vamos a regresar con Carmina Serpa, con la hija del magistrado Ángel Serpa y vamos a volver con ustedes en breve. Ya regresamos contigo, Carmina, por favor, no te retires de la línea. Y a ustedes, amigos, les recuerdo que en Panamá, para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de su vehículo, está CarMix. Recuerde, mecánica general para autos y para 4x4, cambio de aceite, filtros de entonación, servicio de escáner, que es el diagnóstico computarizado, mecánica preventiva, freno, rectificado de disco de freno, suspensión del tren delantero, pulimento, que es detailing, ¿verdad? Revisión y servicio de mantenimiento para su aire acondicionado. Instalamos accesorios para todo tipo de autos y 4x4. Visítanos, CarMix, en la calle 14 de Río Abajo, a 100 metros de la vía España. Hay tanta gente que está por fin reorientando su vida, preparándose para un mejor futuro, ya que prepararse para una carrera, con una carrera universitaria, dejó de ser un lujo. Ahora es una necesidad vital para cualquier mujer, para cualquier hombre. Una carrera en ciencias empresariales lo alista usted para triunfar en la búsqueda de su mejor futuro financiero. Y eso se lo brinda la USEM, Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales, creada para brindar a los estudiantes una sólida base profesional en los campos científicos, tecnológicos, humanísticos. Recuerde, tenemos las carreras más económicas del más alto nivel. Visítanos, diagonal a la esquina noroeste de la Catedral de Alajuela, aquí en Costa Rica. Ya regresamos. Costa Rica tiene paisajes exóticos, playas exuberantes, bosques, montañas, pero Costa Rica tiene un secreto para recorrerla. Paradise Carrental, porque Paradise Carrental tiene los vehículos más adecuados para cada paseo, para cada actividad. Sobre todo tiene las mejores tarifas, las más económicas, las más convenientes. Paradise Carrental, estamos a 700 metros del aeropuerto Juan Santamaría en oficentro Plaza Aeropuerto, local C8. Ahí está Paradise. Usted va a saber que está ahí porque enseguida que llegue va a haber una cantidad de carros extraordinariamente bellos y espectaculares, uno de los cuales se va a llevar usted cuando rente. Continuamos ahora con nuestra entrevistada. Ella es Carmina Serpa, es la hija del magistrado Ángel Serpa, quien como todos ustedes saben está prisionero del régimen desde hace 14 días incomunicado y lo único que se sabe de él fue que arrancó una huelga de hambre. Carmina, ¿cómo supieron que arrancaba una huelga de hambre? Fíjate, el día lunes 24 él se le hace una audiencia de presentación al cual no se le permiten entrar a sus abogados, sino que se le designa un defensor público. Entendemos que él no aceptó el defensor público, sino que él mismo asumió su defensa y todo esto nos enteramos porque el Nacional saca un comunicado en la noche donde dice todo esto, digamos toda esta información, ok, de manera extraoficial. No sabemos cómo ellos se enteraron, sino que es, como te digo, nosotros nos enteramos a través de ellos. Del periódico. Qué impresión. ¿Y cuál es el futuro? ¿Qué sabes? ¿Qué se les ocurre que pueden hacer? Es decir, porque fíjate, la comunidad internacional tiene los ojos puestos en Venezuela, cosa que tú, mejor que nadie sabe, que les importa bien poco. Pero ¿cuáles son tus diligencias ahorita? Bueno, nosotros ahorita en realidad lo que estamos es tocando todas las instancias, tanto nacionales como internacionales, públicas y privadas, para ver si en alguno de ellos conseguimos lo que serían respuestas. El Ministerio Público nos ha apoyado bastante, ya que ha hecho muchísimas visitas, a las cuales ellos tampoco se les ha permitido entrada. Y, bueno, es que te puedo decir, seguir lo que sería la lucha de todos los días, denunciar y denunciar hasta que en algún momento consigamos respuesta. Ya tenemos 14 días en esto y al parecer va para mucho más. ¿Qué papel está jugando en todo esto Luis Ortega Díaz, la fiscal? Pues la fiscal le ha mostrado su apoyo dando muchas declaraciones a favor de mi papá contando el caso, pero ellos tampoco han podido tener acceso. Entonces, decirte que alguien sabe más que nosotros, no sabemos, sino únicamente, la única al parecer que ha podido verlo es esta señora Katherine Harrington, que fue supuestamente a verificar su estado, pero digamos que fue más un juego político que algo totalmente cierto o algo para asegurarse de sus derechos humanos. Parte del parapeto de la dictadura. ¿Qué actividad desarrollas tú? ¿Cuál es tu profesión? Yo soy comunicadora social y, bueno, trabajo en eso y me ha tocado ahora más duro que nunca. La peor noticia de todas, ¿no? Darles mi profesión. La peor noticia de todas. Me lo imaginé que eras comunicadora porque manejas perfectamente el tema de la entrevista. Carmina, mientras tú y yo estamos hablando, pudiera haber sido ya destituida Luis Ortega Díaz. Dicen que el TSJ ya decretó su destitución, su separación del cargo. ¿Qué vendría ahora, por ejemplo, para tu papá? Pues, la verdad, tenerte alguna respuesta es jugar como a la candelita. En este país se están como dividiendo los poderes de una forma paralela, la cual no se entiende. Ellos crean todo su armamento político por un lado y cuando hay otro que es ilegal. Pero, ¿qué te puedo decir? ¿Qué más se puede esperar? O sea, es una persona, por lo menos mi papá es un privado de libertad que se le están violando todos sus derechos humanos y es una persona que no ha cometido ningún delito. Entonces, ¿qué se puede esperar para otras personas que capaz son más públicas o más políticas que él? ¿Tu visión de comunicadora sobre lo que está ocurriendo en el país? ¿Qué pasó con esa Venezuela guerrera que estaba en la calle y que de pronto ahora la quieren llevar a unas elecciones, a un proceso electoral, a un enfriamiento, como todo el mundo lo dice y como lo vemos, de la calle? ¿Cuál es tu visión? Bueno, en realidad el papel de los medios en este punto es, digamos que muy importante, pero a la vez se está frenando ya que aquí el bloqueo informativo es tan grande que yo incluso hablo con personas que ni siquiera saben del caso de mi papá, un caso tan notable que yo les digo, yo soy el magistrado y me dicen, ¿cuál magistrado? Entonces, imagínate eso multiplicado por todo lo que está pasando. Bueno, actualmente yo siempre he dicho que cuando el poder se pierde empieza a utilizarse la fuerza y eso es para mí lo que está pasando actualmente en el país. La fuerza está siendo el que está gobernando el país y bueno, la represión, todo eso es síntoma de que el gobierno ya no tiene el poder o el poderío del pueblo y por eso arremete contra él. ¿Tú sientes que este es un gobierno que ya está caído, que ya está tumbado? Todos queremos decir que sí, pero siempre vemos como ellos se van agarrando de las paredes para durar un poquito más. Ok, bueno, pero esa es una buena visión. Yo siento que sí, que los tenemos agarrándose de las paredes y yo siento que esos guerreros de escudo y franela no van a dejar su lucha. Y a quien le veo ahorita yo, y esto lo analizo contigo como colega, a quien le veo yo ahorita una papa caliente en la mano es a la dirigencia que quisiera resolver de otra manera las cosas o por lo menos es lo que expresan buena parte de ellos, los que más figuran y que pareciera que no lo van a dejar los muchachos hacerlo, que los muchachos quieren llegar hasta el final como se les prometió y quieren hacer valer el mandato que dimos el 16 de julio. ¿Tu visión? Pues, yo digo que mientras el pueblo luche no hay quien pueda detenerlo. Y si las personas deciden que ellas mismas deben parar de luchar, pues entonces ya ahí no sé qué hay que hacer. Para mí el venezolano es el que tiene que despertar, más allá de tener o no una dirigencia política. Él mismo es el que tiene que buscar cambiar, salir a la calle. Si no convocan, pues que salgan ellos mismos. Porque uno no puede estar a base de que ordenen cosas. Yo creo que ya tenemos más de 17 años queriendo que nos ordenen y ya debe ser el momento en que el mismo país y el mismo pueblo tome las riendas del país. Oye, qué bueno. Me encanta tu visión del camino porque la comparto 100%. Y entiendo que trataste de ser muy comedida en tu manera de expresarlo y lo entiendo perfectamente. Carmina, todos nosotros, todo el mundo libre y todos los amantes de la democracia, de la justicia, de los derechos humanos, estamos contigo, está nuestro ánimo, nuestra energía, nuestras ganas, nuestras oraciones. Y le deseamos lo mejor a tu padre y esperamos cuanto antes que algo ocurra o por lo menos entiendan la dimensión del disparate que están cometiendo con el magistrado y cómo el mundo serio ve esto y cómo va a repercutir en la imagen de ellos. Un caso como el de tu papá, solamente un caso como el del magistrado Serpa, puede en otras condiciones acabar con un régimen. Y estos, tú lo sabes, como tu padre, tienen un rosario de disparate. Vamos a ver tus últimas impresiones para despedirnos, Carmina. Bueno, no, mi principal mensaje es que exijo a los organismos públicos que nos den respuesta porque una familia no puede estar ya 14 días totalmente fuera de comunicación de sus familias, en este caso mi papá, y viviendo a base de rumores. Necesitamos que alguien se ponga los pantalones y nos diga de verdad, por lo menos, por cuánto tiempo no lo vamos a poder ver, el motivo por el cual no lo vamos a poder ver y por qué él está preso, porque él no ha cometido ningún delito. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Era la licenciada Carmina Serpa, la hija del magistrado Ángel Serpa, quien lleva 14 días recluido, incomunicado, habiendo sido secuestrado por la policía política del régimen madurista, y por supuesto, quien nos tiene a todos en ascuas, porque además sabemos que comenzó desde muy poco tiempo, después de ser detenido de una huelga de hambre, y los peligros que se corren, sobre todo que como ya escucharon de los labios de Carmina, hay además una condición en su padre que requiere de unos medicamentos que no le dejan entrar al baño, donde lo tienen encerrado en los calabozos de helicoides, de la policía política. Ya regresamos. No, no regresamos, yo me despido aquí. Gracias por habernos acompañado. Que el Dios de su fe me los bendiga y acompañe. Nos volvemos a ver en una próxima emisión del programa. Gracias. Que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer. Cafetería y Restaurante Mastranto, con el más exquisito menú de comida criolla venezolana. Usen, la Universidad de Ciencias Empresariales, formando hoy a los triunfadores del mañana. Lorenzos, la pera cuchina italiana en el centro comercial Plaza Itzcazú. CarMix, en Panamá, para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo, en la calle 14 Río Abajo, a 100 metros de Vía España. Presentó, Todo con Orlando.